San Andrés Calpan tiene un tesoro escondido, se trata de la Reserva Teasistli, un bosque creado por la familia García. Epifanio es un hombre que se dedicaba a las ventas y harto del estrés del día a día, decidió emprender con este proyecto y priorizar su salud física y mental. Este proyecto nos ha unido como familia, nos dio paz, nos dio la tranquilidad que el mundo de las ventas ni de broma lo tienes por las actividades propias de ese género. Entonces hoy día estoy feliz con esto, la familia está unida, estamos entregados en cuerpo y alma a este proyecto. Epifanio, o chino como prefiere que le llamen, comenta que luego que sus padres le heredaran este terreno, decidió plantar cientos de árboles con ayuda de su esposa e hijos. Ya son tres años desde que este sueño comenzó y hoy luce verde y con mesas y muebles que ellos mismos construyeron, pero no a base de tala. Hemos ocupado los materiales locales, hemos usado lo que hay en la región. La madera que vemos no es una madera talada, son de árboles que se secan por naturaleza y esos son los que usamos. Todo lo que ves aquí está enfocado a no contaminar, a no dañar. Tenemos baños secos para no contaminar el arroyo, los asadores o las estufas son estufas ahorradoras de leña. Todo lo que se prepara aquí es preparado en leña, pero siempre cuidando el entorno. Además Epifanio implementó un jardín polinizador, un espacio que ayuda a la supervivencia tanto de plantas como de animales, pues crea un hábitat seguro para las mariposas, colibríes, abejas, entre otros. Entonces vamos a hacer un mariposario donde tenemos calculado que van a haber 24 especies nativas. No solo es que vengas y comas rico, no solo es que vengas y comas algo preparado en leña, además vas a estar observando colibríes y mariposas. Está formado por más de 30 hectáreas, la entrada cuesta 30 pesos de manera habitual, aunque por temporada ofrece la experiencia completa de recorrer los campos de fruta y al final degustar el tradicional chile en nogada por 350 pesos. Para el recorrido habitual, donde te vamos a compartir la magia, cómo surgió todo esto, estamos hablando de unas tres horas. Es un recorrido guiado, es un recorrido temático, en el cual además de aprender te vas a relajar, te vamos a llevar a que duermas debajo de los árboles, debajo del bosque, bien padre, y vas a regresar con la pila bien cargada. Como ya lo escuchó, San Andrés Calpan no solo destaca por su gastronomía, como la Feria del Chile en Nogada o del Tejocote, sino también por su turismo ecológico. A solo hora 20 de la capital poblana, usted puede llegar a esta zona, donde puede disfrutar desde un paseo, senderismo, un recorrido por el arroyo o también descansar simplemente en una hamaca. Con imágenes de Rubén Aguilar, informó para Periódico de Consulta, Rocío Carvente.